Música Elementos de la Marina Armada de México, en seguimiento, a la estrategia en contra de los grupos de la delincuencia organizada, realizaron un fuerte operativo en el estado de Sinaloa. Los marinos, atendieron un reporte sobre sujetos armados, que se transportaban en varias camionetas a las afueras de Culiacán, por lo que las fuerzas federales, se trasladaron al lugar, pero ya no se encontraban los civiles armados. Se implementó un fuerte operativo en busca de los sujetos armados, pero no se tuvo éxito, ya que huyeron hacia la maleza. Al lugar arribaron en apoyo, elementos del ejército mexicano, de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal de Sinaloa. Música